Desde esta mirada, compañeros, llamo a la unidad de todos los sectores políticos, sociales, sindicales. Desde el INTI, desde ATE, estamos movilizándonos y adhiriendo al paro, pero dándole la movilidad de activo, porque sentimos que el ajuste del gobierno nacional y la precarización del trabajo en el Estado, que atraviesa también al gobierno provincial y los avances de ajuste y los acuerdos con el Fondo Monetario, que solo preparan al pueblo para más ajuste, más desocupación y mayor pobreza. Sentimos que tienen que tener una reacción conjunta y total frente a esto que está pasando. En toda la Argentina, el INTI, desde el mes de enero, va despidiendo 265 trabajadores sin motivo alguno. Solo el único motivo es el ajuste y la reestructuración del instituto, buscando avanzar en la privatización de los servicios que presta el INTI y que le quitan de alguna manera seguridad a la producción industrial y a las importaciones de los productos industriales que se consumen en la Argentina. En ese sentido, nosotros venimos sosteniendo una lucha ya de varios meses, con poca respuesta de las autoridades, y actualmente estamos pidiéndole a las nuevas autoridades, al Ministro de Aero y Producción, que intervengan en el asunto y que resuelvan en favor de los trabajadores este conflicto, que ya no da para más. Hoy estamos aquí haciendo un parazo contra el gobierno de Macri y el ajuste del FMI. Desde el movimiento socialista de los trabajadores venimos reclamando un paro activo, y lo estamos haciendo en este puente con muchas organizaciones que estamos construyendo la unidad en las calles. Creemos que tiene que haber un plan de lucha nacional que derrote el ajuste. Hay plata y hay dinero para que la Argentina no pase la pobreza y el sufrimiento que hoy tienen nuestras familias. Que tienen las mujeres, que somos la mayoría de los pobres. Por eso creemos que tiene que haber una ruptura con el FMI, no hay que pagar la deuda externa con el hambre del pueblo y usar esa plata para trabajo, salud, educación. Queremos pedirle especialmente al señor presidente que piense en nuestros ancianos, en nuestras mujeres, en nuestros niños, en los trabajadores, que sin el trabajo no pueden llevar el pan a su casa. Nosotros desde la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, hoy le decimos basta al gobierno nacional y le decimos que vamos a continuar de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!